Hola amigos, espero se encuentren bien. Hoy les traigo una receta súper rica y súper fácil de hacer, pollo frito. Es un pollo que queda súper crujiente, que lo puedes acompañar con el arroz de tu preferencia, ensaladas y la salsa que más te guste y va a quedar súper rico. Espero te guste la receta y ahora vamos a comenzar. Para realizar esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pollo, puedes utilizar la parte del pollo de tu preferencia, en este caso yo voy a utilizar muslos, ajo en polvo, pimienta molida, comino molido, orégano molido, curry, el jugo de un limón grande y sal al gusto. Huevos, harina de trigo, pan molido y aceite comestible una cantidad suficiente para freír el pollo. En este caso voy a utilizar aceite puro de canola. Para comenzar lo primero que vamos a realizar es abrirle pequeños orificios a la pieza de pollo, con un cuchillo con una punta que tenga bastante filo. Esto lo realizamos para que penetren mejor todos los ingredientes en el pollo. Y ahora vamos a adobar el pollo. Lo primero que le vamos a poner es la sal, el polvo de ajo, la pimienta molida, la pimienta molida, el orégano, el comino molido, el curry, el olor. Ahora lo volteamos y vamos a poner lo mismo por el otro lado. Sal, polvo de ajo, la pimienta, la pimienta, la pimienta, la pimienta molida, el orégano molido, el pomino molido, Y ahora vamos a poner el jugo de un limón. Y con los dedos vamos a masajear para que penetre bien en los orificios que ya habíamos abierto con el cuchillo. Todos los condimentos penetran bien y va a tener mejor sabor. Ahora lo vamos a dejar reposar durante aproximadamente una hora. Después que dejamos en adobo el pollo durante aproximadamente una hora ahora lo vamos a preparar para freírlo. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo por harina. Vamos a enharinarlo. Ahora lo pasamos por huevo. Podemos ayudarnos de una cuchara para empaparlo bien en todo el huevo. Y por último lo vamos a empanizar. En un sartén caliente vamos a colocar una cantidad suficiente para freír el pollo. Y ahora lo vamos a freír. El pollo lo vamos a freír a fuego medio-bajo para que se cocine bien por dentro y no se queme por fuera. Y así es como ha quedado esta delicia. Vamos a probar ahora a ver realmente que tal ha quedado. Está exquisito, súper rico. Espero te haya gustado el video. Si fue así regalame un like y suscríbete a mi canal. Y si te suscribes no te olvides de darle una campanita que se encuentra por ahí abajo para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Y déjame un comentario de que recetas te gustaría ver en las próximas semanas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya ha. Y ya ha. ¡Gracias! Gracias.